Estás escuchando Radio Mambo Yo, yo, Big Master's Dog, ¿verdad, cordones? No, ahorita me... Acabo de llegar del gimnasio. Me levanté las tres y media. Me tomé mi café y empecé a mirar un pinche show en Netflix. Está un pinche show de Tinder. De un güey que las estafaba a todas las rucas. Pero es como un... Es un documental. Creo que es nuevo. Creo que es nuevo, yeah. Y el pedo es de que... No sé, se me hace bien como... Se me hace bien... ¿Cómo te diré? No increíble, pero... Pero medio... No me sorprende más bien. Pero se me hace más increíble de que sea como algo bien... Bien alarmante y todo el pedo, ¿no? El pedo es de que este vato estafaba a las morras. Hacía todo su pinche perfil y todo lo que encontrabas en Google de él. Era todo una mentira, pero el vato lo trabajó bien machín para que hubiera un chingo de evidencia que era el hijo de un billonario que era dueño de diamantes o no sé qué. Una compañía de diamantes. Y el pedo es de que el vato parece que las enamoraba y enseñaba fotos así en sus jets privados y pinches fotos así chingonas comiendo pinche calamari, champán en fiestas. O sea, se miraba bien de a tiro un pinche vato que es rico, ¿no? Obviamente le llama la atención a las mujeres, ¿no? Y el pedo es de que pues ahí está hablando varias güeras, ¿no? Que están hablando de él y cómo las enamoró y todo el pedo. Y tenía un pinche plan bien perfecto. Las enamoraba, las llevaba aquí y allá y de repente, oh, que un negocio se chopa. Estoy teniendo problemas con un negocio y toda la onda y me quieren hackear. Me hackearon mis cuentas y golpearon a uno de mis seguridades. Y ahí salía el pinche seguridad todo dolido, pinche estafa bien planeada, cabrón. Y el pedo es de que agarraba la confianza de las morras y amor mío, así con un acento. Era de Israel, el vato es de Israel. Y las enamoraba bien machinte y les decía, oh, préstame 25 mil dólares, ¿no? Y sacaban un pinche préstamo, dude. Esta morra terminó pagando como por ahí como 250 mil dólares, dude. Yeah, dude, ya después cuando le llamó a los chotos y toda la onda, le dijeron que el vato ya era conocido. O sea, ya lo tenían en la mira y ha estafado un chingo de mujeres. Y esta, ah, Simustalia, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice la pinche? ¿Cuál es el chotos? Simultáneamente. Simultáneamente están poniendo la historia de diferentes mujeres. Y están hablando de lo que hacía como un güey con el dinero de la otra. Dude, este güey se ve acá como un pinche héroe. Y no sé si es el malo. Yo no sé, pero este cabrón planeó todo bien machín. Ahorita me quedé, me quedé nomás, me tuve que ir al gimnasio, pero me quedé cuando ya están como descubriéndolo. Le mandaron toda la información al pinche, al newspaper de Inglaterra y toda la onda. O sea, y damn, dude, se me hizo bien culé por las morras porque las pusieron en una pinche posición económica que a tiro van a estar sufriéndole, ¿no? Pero no se me hace tan increíble de que las morras se dejen llevar por eso, la neta. O sea, quieren un vato carita y con dinero, pues no manches, pinche paquete perfecto, ¿no? Y no mames, claro, pero qué culé. Esa pinche burro, 250 mil dólares de puros pinches préstamos. ¿Nomás de ella? De ella y, no, de ella ya. Por eso aparte las otras. Aparte las demás. Oh, damn. Pero no sé cuánto, yo creo que nomás agarraron la historia de ella porque ella fue la que mandó toda la información a la compañía de newspaper y a las televisoras. No sé si era a las televisoras o no, pero estuvo... Pues estuvo en una pinche misión, ¿no? De cachar a este cabrón y de a tiro, pues, no sé, ahí me quedé. Donde ya los reporteros agarraron todos los... Los files de cuando empezó la conversación y básicamente están diciendo a los vatos, no, pues es que sí le enamoró Gacho. O sea, tú puedes ver el proceso, ¿no? Del vato, como hasta el punto donde llega, hombre. Hey, no me prestas dinero. Es un pinche mal. Y después viene... Todavía se enoja el güey y le anda acosando y todo el pedo, dude. Damn. It's fucking weird, man. O sea, pero tú puedes ver la... La alegría de la morra, ¿no? De cómo el pensamiento de... No estoy diciendo todas las mujeres, Pero de esta mujer, como al mirar las fotos, pues, no manches, se ilusionó, ¿no? Al estar en esa pinche posición donde vas a tener la misma vida que el güey está mostrando en sus fotos, ¿no? ¿Y las mujeres estaban más o menos también, o no? La morra, pues, se miraba así, porque ponen videos de... Yo creo que esto pasó años atrás, ¿no? Y ponen videos cuando estaba la morra con él y toda la onda, y pues se ve bien más delgadita, menos estresada. Y pues sí se ve más bien acá la güera, ¿no? Y obviamente, ¿no? Las pinches fotos que mostraba en Tinder y todo, pinches fotos bien de a tiro, los mejores ángulos y toda la onda, ¿no? Pero, pero ya, dude, qué pinche... Qué raro está ese pinche desmadre de Tinder, ¿eh? La neta, ya. Yo creo que al principio tal vez era una oportunidad de conocer una pareja o lo que sea, pero ya se convirtió en una chingadera que viene siendo como Craigslist, ¿te acuerdas? Pinche Craigslist. Corrupted, yeah. Yeah, que terminaron acabando... El gobierno creo que terminó tumbando esas páginas, ¿no? Porque eran... Eran como... Pues creo que ponían problemas, ¿no? A la página principal que ponía o daba acceso a esos pinches links. O sea que ya puedes demandar como si algo te pasa y... Porque tuviste una pinche... Una cita con alguien en como en Craigslist o algo, ya podías tú demandar a la compañía que viene siendo Craigslist, ¿no? O sea que eliminaron todo ese desmadre. O third party pinche companies, ¿no? Pero... Yo conocí a un güey que compraba drogas desde Craigslist. Dude, Craigslist estaba... No me acuerdo cómo me dijo. Era como algo que ponían... No decían straight up que quieres comprar. Órale. O lo que sea, ¿verdad? Algo le ponían que él ya sabía o esa es la clave. No, órale. Entonces él les llamaba y decía, ¿Qué onda? Nos vemos aquí, allá, whatever, ya. Oh, como los... Como los pinches... Los... Los que andaban en los Rays vendiendo pinche éxtasis. Andaban con su pinche cachuchita. En veces tenía así como un monito o tenía una... Pinches diseños, ¿no? Que te llamaban la atención. O tenía una pinche E en una parte de la cachucha. Unos bien descarados, güey. Con la pinche E en mayúsculas. I mean, les valía madre, dude. Y luego Blanca, dude. Fucking reflejaba bien machina en la noche, dude. Yeah, dude. That was fucking weird, man. Esos cabrones. I mean... Pero... Pero ya, dude. Esta... Se llama... No sé si es Tinder. Se llama el pinche show. Esta es nueva. Seguro muchos van a estar mirando eso. O sea, ese güey es de Israel, pero esto pasó en Inglaterra o de todo el mundo. Pues andaba en todos lados, cabrón. Es el pinche pedo. Andaba viajando y... O sea, la cosa es de que estaba trabajando diferentes mujeres a la misma vez. Y se iba para allá y decía que era... Por lo que yo estoy mirando, parecía que decía... No, es que estoy de viaje y toda la onda. Pero él ya había metido tiempo con esta mujer. Donde ya le había dado dinero. Y le daba dinero para demostrarle a otra pinche morra. De que, oh, tengo dinero y no. Pero estaba pagando todo con... ¿Sí me entiendes? O sea, la... Con el mismo dinero. O sea, que la inversión fue la primera. Y la primera que cayó, le sacó feria para aventarse con la segunda. Y después la segunda se ilusionó de tanto pinche viaje que la traía para ahí y para acá. Que la llevó a su pinche jet privado. Y luego contrataba cabrones que... Pues parecía como guardaespaldas. Y luego contrató a una mujer que traía un baby. Y decía que era su hija. Pero nomás no estaban juntos. O sea, a mí era un pinche plan. O sea, la tenía bien planeada ese cabrón, ¿eh? Y pues cayeron las morras. Pero fuck, dude. O sea, me puse a ver como... Más allá de lo que... Del problema que tenía la morra, ¿no? Con este cabrón. Donde fue estafada, ¿no? Pero me puse a ver más como... Como ella estaba pensando en las citas de Tinder. O sea, en la manera que se fija. En lo que se fija y en lo que no se fija, ¿no? Y esa era una de las cosas. O sea, que... Le llamaba la atención, ¿no? Cómo se vestía en las fiestas que andaba. En los lugares que andaba. O sea, que todo eso le... Lo pone en su pinche categoría de... Ok, eso es lo que quiere en un vato. ¿You know what I'm saying? So, la morra... I mean, es lo que todas las morras quieren, yo creo. Porque cayeron un chingo, yo creo, man. Ya se veía ahí, aquí y allá. Oh, yeah, dude. ¿Te imaginas un cabrón ahí con la pinche cerveza o lo que sea? No, pura madre. O sea... Pero eso está cabrón, ¿no? O sea, es una pinche imagen que tú le das a alguien con una pinche foto. Que tú la puedes interpretar como sea, ¿no? O sea, que... Ya, si te miran con una cerveza, van a decir... Ah, a este güey le gusta tomar a pinche borracho. O algo, I don't fucking know. Y así pones una foto en el gym. Oh, se hace ejercicio. Y con que no vayas al gimnasio, nomás fuiste ese día y te tomaste una foto y ya con eso. Pero es una pinche falsedad todo eso, ¿eh? Algo. Pero sabes que no es mucha la diferencia de conocer a una mujer en Tinder a conocerla en la vida real. No es mucha diferencia. Lo que te trae más información es pinche Tinder porque ahí puedes conocer un poquito más rápido. Y no a comparación de conocerla en persona. En persona yo creo que pierdes hasta más tiempo. Porque puedes conocer a una persona y sales con la morra y toda la onda. Y todo lo que pudiste haber aprendido sobre ella por text o lo que sea, o por medio del Tinder, te va a tomar más tiempo en persona. ¿Sabes lo que estoy diciendo? No sé, güey. Es como tratar de ir a un restaurante. Si quieres comer más rápido y llenarte, pues vas a ir a un pinche lugar rápido, ¿no? ¡Pum! Porque andas en prisa, ¿no? No estoy diciendo que tienes que hacerlo en prisa, pero te da un poquito más la información el pinche. Te evitas un chingo de cosas. Pues te evitas un chingamadero. Si son honestos, sí. Pues sí, esa es la cosa. Pero tú puedes, tú puedes más o menos ver cómo funciona ese desmadre, dude. O sea que, I mean, dude, yo he estado en chingaderos así. Y la neta, no, como se dice, he estado en ambos lados y me di cuenta de cómo es una persona más adelante. Cuando ya tuvimos más tiempo en la pinche relación, a comparación del principio, ¿no? Como que cuando estás en Tinder o en unos pinches dating sites o algo, como que la información sale más rápida. Porque quieres, quieres encontrar, pues, la persona. Y cuando estás cara a cara, como que te echas un poquito para atrás, ¿sí, no? Es diferente, dude. Es diferente, pero la neta ya todos los mozos hoy en día vale madre todos esos pinches dating sites y toda onda. Se ve muy, mucha corrupción en esa pendejada. Entraron muchos spammers y criminales. Es que no sé, ¿sabes qué? No crees que todo esto de las redes sociales crea como un pinche mundo, un mundo fantasía para muchas mujeres y vatos? Porque la plataforma de estar en las redes sociales es una donde todos pueden estar, ¿no? En un círculo. Por ejemplo, millonarios, celebridades y lo que caiga, cabrón. Todos estamos en el mismo pinche círculo, pero todos estamos en diferentes niveles, pero comemos en la misma mesa. Y cuando estamos todos juntos, unos quieren ser como los de la mesa, pero no somos del mismo nivel. O sea que, ¿sí me entiendes? O sea que, no estoy diciendo que debería de ver como un pinche Instagram nomás para los de ciertas categorías, pero yo creo que esa sería la solución porque ilusiona a las personas que están en un pinche rango muy bajo, cabrón, a querer ser a los que están de arriba. Y muchas veces cuando tú estás del mismo rango de otra persona, ni siquiera lo volteas a ver como la mujer o el vato. No voltea a ver al lado como ese, cabrón. Yo estoy aspirando a las de arriba. O sea que, la mezcla de poner a todos en la misma pinche bola, como que no funciona, men, eh, la neta. Porque las mujeres están poniendo muchos pinches filtros, los vatos también, se toman pinches fotos y en acá hay toda la onda, y al final no están en ese pinche nivel. Pero aparenta mi machín, y ya después con el tiempo obviamente si quiere una mujer tener una relación se van a dar cuenta, ¿no? Pero yo creo que hay cabrones que sí saben hacer la bi-machín como ese güey. De rato van a estar un chingo de personas hablando de ese pinche documental, guacha. Oye, mira, está el Tinder. Está dándolo, güey. Estos güeyes que le van a calar a veces. Todos los de Tinder que miren ese pinche show van a estar todos empanillados, chau. No le van a hacer Photoshop tu foto a las fotos de ese güey. Era Photoshop una de foto de ese cabrón. Estaba con un billonetas, según era su hijo, ¿no? Y lo que pasa es que el señor estaba en vacaciones así y dejaron abierto el lado derecho porque se miraba el mar bien chingón. Y ese güey dijo, ay, me puedo meter. Y cortó su pinche pedazo y ahí se puso en medio. No en medio, sino al lado y parecía que era una pinche foto normal, ¿no? Pero la neta, cabrón. Ahorita es como te digo, los cabrones que están en redes sociales van a mirar ese pinche documental. Especialmente a las mujeres porque fueron las que estafaron. Y, damn, se van a poner bien truchas ahora sí. Me dijo un güey que está en Tinder, me dijo, me dice que hay personas que ponen que, oh, están vacunados. Dije, ah, cabrón, ¿tienes que poner eso o qué pedo? Dice, no, muchas personas dicen que no tengo STDs. A mí, eso es lo que le dije a ese cabrón. Le dije que no debería de mejor poner eso, como no tiene enfermedades, ¿no? Como, I mean, fuck, dude. El pinche, qué pinche mundo tan raro, cabrón. Ya esos días de, hola, buenas tardes. ¿A qué hora sales por el pan? Ya, eso ya se acabó, cabrón. Es un pinche acoso. Me imagino en términos ya mayores como personas de hoy no se sienten igual de cómodos hablando con personas, este, cara a cara, ¿verdad? No, ya. A veces conociendo a personas, pues, todos, cuántos Tinder se conocen y, you know what I mean. Pero no crees que, yeah, pero no crees que eso ya es parte de la pinche sociedad, como que la gente, o es más bien aquí en Estados Unidos, ¿no? Porque yo sé que en otros países es como más, están más abiertos a hablar y conocer a las personas, ¿no? Porque, I mean, I don't know, no sé, güey, aquí en Estados Unidos es mucho pinche, mucho pinche miedo, no sé. Y, obviamente, si quieres hablarle a una mujer o lo que sea, tienes que dar tiro, I don't know, te tiene que dar primero la señal a morra, yo creo, porque de otra manera, son, sales volando, cabrón. No te quieren ni conocer, aunque de eso de que tienes buenos sentimientos, eso vale pura madre, cabrón. Eso no importa. Tienes que tener buenos sentimientos una vez que me gustes, cabrón. Si no, si no, tienes dos pinches oportunidades. Digo, tienes dos, dos retos, ¿no? Los pinches looks de si le gustas, obviamente, a la morra. Y si tienes buena, I don't know, personalidad, I don't fucking know, dude, que lo que buscan hoy, ya, por eso está Tinder, cabrón. Eso te encuentras todo el mes, madre. Guacha, guacha, ¿te acuerdas cuando salió pinche, cómo se llamaba este pinche show? Squid Game. Yeah. I mean, yo lo miré y de volar lo guaché y te acuerdas que te hablé de ese pinche show? So, siento que esta chingadera va a ser la misma mamada, va a empezar a salir en todas partes. ¿Por qué? Porque simplemente llama un chingo la atención de algo que muchos ya saben, pero pónganse trucha, mujeres. No sé. Sí, a mí fue ese por el otro lado también. ¿De qué? Oh, de, oh, eso. Yo creo que eso ya, es que es más, creo que es más noticia que un vato. Eso se lo haga a las morras porque de las morras se lo hacen a los vatos y eso es, eso es pinche más común, ¿no? Puede que sea de ambos, pero yo he escuchado más de mujeres que han hecho esas chingaderas a personas. Yo he estado, I mean, fuck, he conocido personas. Había una pinche roga que le bajaba a Feria a un cabrón, que compraba llantas para su carro y todo el señor. Pero a saber que le daba, pero le dio baje y luego después me di cuenta que a otro cabrón, a un enfermero, también le estaba dando baje. Oh, dang it. Yeah, dude, pero a ese cabrón le dio peor, güey, porque estaba así de chaparrito y se parecía Beetlejuice. ¿Te acuerdas el que traía este pinche Howard Stern? Oh, sí, sí. Yeah, sí, pero blanco. Yeah, dude. Y se aprovechó bien gacho, cabrón, de ese vato. Y creo que él, según hasta lo hizo, lo ilusionó de que se iba a cazar y todo el pedo, por lo que me contaron. Y le compró un pinche anillo y el pinche anillo lo terminó vendiendo la morra porque estaba, se gastó una buena fea. Yeah, dude, y luego el pedo, yeah, it's fucked up, I mean, y el pedo es de que todavía tienen, todavía están trabajando juntos, cabrón, se miran. I mean, it's fucking weird. Hey, puedes demandar a alguien así, ¿no? Por una situación de esas. Pues no sé qué es lo que vas a, te digo, es voluntariamente el. Por estafa, no, no se podrá. Pero por ilusionarlo. I don't fucking know, dude. Sí me gustaba, pero fucking, ya no. Me arrepentí. Se llama The Tinder Suendo. Yeah, ¿dónde está un hook? Ese, yeah. Yeah, The Tinder Suendo. Creo que apenas salió esa pendejada. No sé, pero está trending. Está trending, yeah. Está en el número 5 de Estados Unidos en Netflix. Yeah, eso es lo que te digo, va a empezar a salir esa pendejada. Pero, I mean, sé que me voy a engachar la morra porque, ¿sabes qué dijo? Dijo, oye, tengo seis años en Tinder. What the fuck? Seis años? Holy shit. ¿Docando amor o qué nomás? But, I don't know, ¿sabes qué, man? Seis años en pinche Tinder. I mean, come on. ¿Docí has tenido Tinder? I don't fucking know, dude. Pero, yo sé que está Bumble o no sé qué chingados fuck hubiera invertido en esa chingadera cuando salió. Está eso y luego está otro que... Oh, Plenty of Fish. Plenty of Fish. Pero Plenty of Fish creo que es otro pinche Craigslist también. Está también, oh, había uno que se llamaba Coffee and Donuts, algo así. O en Bego, ¿no? Y la cosa es de que ese dating site creo que era de unas hermanas. Y si no me equivoco, fueron a Shark Tank. Y les ofrecieron una pinche... Una cantidad bien chica. Y las morras no aceptaron. Y una vez que se fueron las cabronas y continuaron ellas trabajando en su pinche app, pues no mames, se convirtieron en unas millonetas. Empezaron a downlear un chingo. Bueno, esta es el Coffee and Begos creo que se llama. ¿Qué otro? Farmers.com That shit is fucking funny. Porque el primer comercial... Porque mira, empezaron a agarrar un chingo de suscriptores. Y obviamente empiezan a agarrar más advertisement, ¿no? Y empiezan a sacar más ferias. Entre más personas se metan en su pinche página, más dinero sacan, ¿no? Y al principio, ¿te acuerdas del comercial? Salía una mujer así, una mujer así toda bien sudada. Y una señora, pues algo no tan atractiva, pero atractiva, ¿no? Pero para los rancheros. Y el pedo es de que salían ahí con sus pinches bototas. Cuando le comer a los caballos, pero pinche comercial bien low budget, dude. Yeah, yeah. Y después al final, después cuando sacaron feria, no mames. Te sacaron a puros pinches modelos. Sí, güey. That's fucked up. Salía en la noche, güey. Así como cuando hacen el... Yes. Advertising del... Que casi no tienes feria. Yup. Como esos pinches comerciales, ¿no? Cuando salían las morras hablando. Oh, llama al 1-800. Que le bajabas el volumen. Puntabas el número. Te rascas así la nariz como que... Y cuando te hablan, como estabas bien... Vienen pinche trans, güey. Te hablan, hey. ¿Eh? ¿Eh? Así como que... Como no estabas haciendo nada. Oh, fuck. Yo no sé quién chingados llamaba esas pendejadas. Y nomás fue escuchar a una viejita que te hable bien sexy. Sí, un amigo de nosotros, güey. Te voy a quitar el botón. Pero duro. No, man, man. Pero ya, dude, está lo de Farmers.com. Y luego, pinche... ¿Cómo se llama? Match.com. Algo así, ¿no? Y luego... Y todo eso. Cero tropedo, ¿qué no? Harmony. Harmony, ¿qué no es el de las esposas? ¿Y Harmony? ¿Y Harmony? No, ¿y Harmony? ¿Cuál era uno que se llamaba de...? ¿Cuál era? Ah, fuck. Era un nombre de una mujer. Órale. O sea, no. Esposa and shit. Fue la que hackearon. ¿Te acuerdas de la página que hackearon? Megan. No, Megan. Algo así. Megan's... No, Megan. Fuck. Anyways, esa pinche página. Yeah, yeah, yeah. La hackearon y eso estuvo cruel porque encontraron a un chingo de pinches millonetas que estaban... Ahí estaba uno de los... De los que... De esos shows de... De los que mueran las esposas. The housewives of Atlanta. O no son chingados. Yeah, creo que uno de esos vatos estaba ahí. Dude, eso está increíble, cabrón, ¿eh? Mira, te metes esa pinche página, creas tu pinche... Tu profile. Así como un pinche dating site, supongo, ¿no? Y... Te macheas o conoces personas así como si fuera pinche Tinder o lo que sea, ¿no? Y... Y son personas casadas. Y simplemente si se juquean, pues ahí están haciendo su business, ¿no? Y luego te lo dan localmente. Pones tu dirección. Así como un pinche dating site. Pones tu dirección y sale toda la bola de las personas que están alrededor. Holy shit. Imagínate cuántos pinches neighbors aquí están. Imagínate ahí todos escondidos. I mean, holy shit. Este pinche mundo está lleno de pinches... Pinches cheaters, dude. Como ese pinche show. Yo estaba... Estaba. Estaban diciendo, güey, de una... Es una mujer que vivía en un área... Era una comunidad como... No estaba gated, pero... Como todos tenían feria. No mis supermillonarios, pero, you know, gente que tiene feria. Era una comunidad y no todos se conocen. Se saben el business de todos o whatever. Y que... Y que había una señora que vivía ahí. Esposa de... No sé si... Esposa de alguien ahí. Yeah. Que se acostaba con todos los güeyes de ese... Esa comunidad, güey. ¿Y qué pinche comunidad es esta? Allá más para Sacramento. Por aquel lado. Ahí me pasa la dirección. Y que todos sabían, ¿verdad? Es como la miraban como pinche... Piruja. Piruja. Y esta señora dice que... Oh, lo que pasó es que una vecina... Se enteró que el esposo de ella, güey... Andaba con la otra. Y que ella le habló a su esposo y le dijo... Hey, man. Like... Le voy a decir a tu esposa, güey... Que andas con aquella. Y dijo... Si tú le quieres decir, pero... What the fuck. Dijo... Fuck, dude. Anyways... So, le ponen... Dijo... Ellas se tuvieron que mover. Dijo... Porque... Pues todos saben tu business, güey. You know... Dice que era bien incómodo después de eso. Porque no nomás de que ella se enteró. Todos se enteraron. Oh, damn. Yeah. A mí se quedó con el... Con el señor. Y no lo dejó. Pero... Pero estaba en una página... O nomás andaba ahí brincando. Nomás de ahí... Porque eran como vecinos todos. Era como una... Holy shit. All right. Todos se conocían. ¿Como esos apartamentos o qué chingados? No sé. Pero esas eran... No, era... I don't know, man. Damn. That's fucking weird. Tuvieron que mover and shit. Y este... Y dijo... Fuck, man. Como todavía estaba... Como que... Se había arrepentido de quedarse con este güey. Pero como que... Estaba como que... Ah... You know... Como back and forth. Como si tomó una buena decisión o no. Damn. Pero o sea... Dice... Le arruinó todo. Fuck, dude. Y suceder a su casa. Y era su... Donde vivía. Su comunidad. Sus niños y todo eso. Y se tuvo que pelar nomás de la... De la vergüenza. Damn. Esta cabrón. Pero... I mean... Tantas pinches... Tantas pinches dating sites... Y pendejadas que hay en línea... Para que lo hagan secreto. Shit, dude. That's fucking crazy, güey. Pero... Al rato va a estar trending esa pendejada. Va a estar en todos pinches lados. También sabes que... Creo que... ¿Qué chingos fue? ¿Cuándo fue? Ya ves cuando las tierras... Cuando Texas, Utah y todo ese desmadre... La parte de México que... Estados Unidos supuestamente le quitó. Y eso creo que... Acaba de pasar... No sé cuántos pinches años. Porque pasaron un chingo de videos. Me metí en pinche Instagram... Y... Me salió un pinche video... Que estaban hablando de eso. Y dije... What the fuck? Y... Y el pedo es de que... No sé si te has encontrado con esos videos... Donde... Ponen como las imágenes atrás... Y están hablando... Y se ponen así con el micrófono... Como sale la cabecilla ahí. Yeah, la cabecilla. Y la dando pinche noticias. Es como like... Like... What the fuck? Así es como agarran las noticias hoy en día... Los pinches morros. Pero... ¿Sabes lo que sé? Acá en los huevos que... Todos tratan de imitar... No todos... Pero muchos tratan de imitar la misma voz... Como es una voz falsa de... Como... No de reportero... Pero la manera que dicen... Oh... Como te están tirando nomás facts... Así de volada. Sí, como... En 1980... Las palestinas... Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... Hijo de su pinche madre... Como esos dos pinches... Zombies... El hermano y la hermana que salen... ¿Puedes mirar el cuadro de los dos? Si le enseñas de eso... Tú eres inteligente. ¿Nunca lo has visto? Son dos pinches morros que salen... Y así con su pinche carota... Y... Con pinches frenos... Y luego dicen... ¿Puedes encontrar el borrego? Te dan una foto... ¿Es para niños o qué? No sé, güey... Pero el pedo es de que tienen un chingo de millones de vistas... Y dije... ¿What the fuck is this? Ya, ya... Y ya... O sea, te encuentras con cada pinche mamada... Y luego lo que me cae más en los huevos de los videos... Hoy en día somos cuando ponen... Ponen el video de algo que ya sucedió... Y luego se ponen ellos ahí mirándolo... Como... Así como... Nomás reaccionando al video, ¿no? It's like... What the fuck, dude? ¿Cuál es el pinche punto? Like... No estás reaccionando, ¿eh? No, nomás están ahí... Nomás están mirados... Así nomás están parados... Y... Nomás le hacen así... Y se mueven de izquierda a derecha... Y like... What the fuck, dude? I mean... Di algo, hijo de tu pinche madre... Nomás estás poniendo el video... Y un chingo de vistas... Como que a la gente le gusta ver... A ver qué pinche reacción tiene otra persona... I don't fucking get that shit... Hay un cabrón... Y me metí... Creo hasta me suscribí a su canal nomás... Pero ese güey... Es como un pinche... No sé... No sé si era un hippie... Pero algo de esos güeyes que creen... El chakra... Yeah... Sorry... Pero... Supe de él... Porque hace videos... Como... Sabes cuando está la pantalla... Como en mitad... Ajá... Y el video está... Sí, a la derecha... Y todo lo que ese güey hace... Pasa cosas como que... Oh, I'm fucking... Este... En la tierra hueca... En shit... Como un video que alguien hizo... Yeah... Es como tú haces un video de eso... Y luego yo... Oh, chéquense esto... Y pongo el clip al lado mío... Y nomás se hace... Está como... Está apuntando como... Guacha, guacha... Como pon atención... Yeah, yeah... Y no dice nada... Eso escribiste, güey... Nomás se apunta... O le cliquee, güey... A ver... Y su video es nomás... Se trata de... I don't know... Yeah... No, no hace ni reactions... Creo que nomás te habla como que... Como ser más feliz... Oh, dude... El que era chingón... Era el otro... El moreno este... El que sale... El cubano... El que estaba en Facebook... Oh, el negro pila... Yeah... Ese es... ¿Era panameño? No sé la neta... Yo pensé que era cubano... El pedo es de que... ¿Es de Panamá? No sé... Pero el pedo es de que él hace reacciones de ese tipo... O sea... Pero él no nomás pone el video... Pone el video... Y luego lo para y luego la hace... ¡Amigos! Empieza a dar su pinche opinión, ¿no? Esa está cool... Pero los otros güeyes que nomás están ahí... ¡Ay, hijo de esa pinche madre! Como pusieron a... O sea, suman la cabecilla de la esquina... Y hacen como... ¿Cómo viste eso? Yeah, yeah... Como que... What the fuck, dude... Porque ayer le tuve que poner un comentario... Como... ¡No mames, cabrón! Está un pinche gato ahí... El taxi parado nomás... Y así nomás mirando... Y... Y puso el... La canción de... The Isle of the Tiger... De Rocky, ¿no? No sé cómo se llama ese artista, cabrón... El pedo es de que... Nomás está él cantando la canción... Y... Y es la pura voz... Pero... Ponen la letra de la canción, ¿no? Y el vato... Está reaccionando a la letra... Y yo le puse... Hijo de tu pinche madre... Esta pinche canción salió hace un chingo de tiempo... Y luego... Rocky la utiliza... Y ya casi es un símbolo de Rocky, ¿no? Y que... Y apenas... Estás como apenas... ¿Escuchaste esta pinche canción o qué pedo? Ah, no sé, cabrón... Pero... Yo... Yo creo que es más allá de... Es algo del ser humano que le gusta ver la reacción de otras personas... No sé... Pero... Anyways... Hablando de reacciones, cabrón... ¿Qué pinche reacciones hay del pinche... Del último partido de la selección, eh, cabrón? Yo... Hay un pinche debate... Que si se tiene que ir el tata o no... Cual... Ya... Ya me tiene hasta la chingada, la neta... ¿Sabes lo que... Lo que yo estaba deseando que pasara? Y no por... No por echarle pinche tierra ni nada, pero... Yo creo que lo mejor que puede pasar... Para el fútbol mexicano es de que no vaya al Mundial. Eso es lo mejor que puede pasar. Porque creo que ese fue el despertar de Estados Unidos. Estados Unidos no fue al Mundial y tuvieron que hacer un cambio drástico, cabrón. Porque no... I mean... Fuck, dude. Estos cabrones... Una vez que les dijeron... O les dijeron... Una vez que miraron y no pudieron llegar al Mundial... Fuck, dude. Boom. En marcha, cabrón. Un pinche plan. Y fíjate en tanto los morros jugando ahorita. Esta pinche selección de Estados Unidos le va a alcanzar para la otra, cabrón. Y van a llegar bien potentes, eh. Si siguen así jugando. Igual que Canadá. ¿Y México? Fuck, dude. No vamos a poder hacer nada, cabrón. No sé, ¿cómo viste tú el pinche partido? Porque la neta, para mí, en primera, esa chingadera no fue penal. Yo creo que el referee nomás estaba buscando un momento perfecto para regalarle un pinche gol y darle los tres puntos a México, eh. La neta. ¿Cómo viste tú el pinche partido, güey? Ah, pues aburrido. Es like, te desesperas. Como no mames, güey. Es como... Pues trata algo, güey. Nomás te has pasado de lado a lado, se la pasan y como que no hayan... Pues fucking intenta hacer una pinche jugada. Pues no pueden, cabrón. No saben ni cómo. Pues es que no intentan. You know, like... Pero es que... No te la juegas a la seguro. ¿Qué pedo? No te tienes confianza en ti mismo. O sea, no saben qué chingados juegan. No, pero es que eso no viene de los jugadores, sino es de los... Del pinche entrenador, cabrón. O sea, no puedes tener... Si tienes un pinche equipo que no sabes ni cómo chingado... No tienes ni un cabrón que se meta o que tenga un tipo de... No sé, una jugada triangular. No sé, güey. Algo. O sea, ¿qué chingados hacen en los entrenamientos? O sea, ahí es donde tienes que tener jugadas y tener pinches ideas de... ¿Qué hacer cuando estás en una situación como esa? A mí nomás la pasaban de para ahí y para acá. O sea, ¿ah? Ya viste qué le pasó otra vez al Chucky. Nah, es que Chucky también cómo se le quiso poner a ese cabrón, güey. Se le avienta así con el pinche cuerpo. Salió volando, ¿no? Pues cómo. ¿Sabes lo que hubiera hecho ahí, yo? Yo le hubiera hecho la finta de que le iba a aventar el cuerpo y me hubiera salido nomás. Que se fuera el sol. Sí, o sea, yo creo que... Es que sí se le aventó el Chucky. Sí, iban al choque. Y pues la neta, y... Y luego, pinche balón no valía ni la pena, cabrón. La neta. Una vez que ya sabes que están al parejo, o sea, mejor déjala ir, cabrón. Porque no tienen... No tenías a nadie en atrás tampoco. ¿Qué ibas a hacer con el pinche balón? Pinche... La neta, no. Estoy bien como... Yo, la neta, no espero nada de la selección ni nada. Pero lo que sí espero es de que haya un pinche cambio drástico, cabrón. Y nunca va a suceder a menos de que... De que la selección... Pues no califique. Porque ¿sabes qué? Si mientras la selección califique como sea, vamos a estar en la misma mierda. Porque a estos cabrones lo que les interesa es simplemente patrocinadores y por eso traen a los europeos y a los cabrones que son... Que son pinches... Una pinche imagen para las ventas de promotoras, ¿no? O sea que... No va a cambiar nada, cabrón. Yo no sé, como dijo un güey de ESPN, uno de los que juegan ahí, dijo... ¿En dónde están los jugadores de la Liga Mexicana? De los que quedaron campeones, cabrón. ¿Voy a creer que no hay un cabrón que vaya a poder ir a la selección? O sea, no mames, cabrón. ¿Tiene que haber uno? También es el mejor equipo que ha dado un campeones, ¿no? Y vas a decirme que... Que da un campeones y ninguno de ese pinche equipo está a nivel para jugar en la selección. No mames. O sea... Pinche Herrera, lo que es Herrera, guardado. Ya esos cabrones... No sé, ¿qué chingados hacen ahí, güey? No mames, ¿cuántos pases de regalo? Así en cortito. No, ya no están para estar jugando, cabrón. Es una pinche ridícula, es la neta. Hasta casi tanto es que estás mentalmente y ya están bloqueados esos güeyes, parece. Oye, dude, mira, ¿sabes qué? A mí me pasa un chingo Raúl Jiménez, pero no me pasa para la selección. Raúl Jiménez no, más simplemente... Él es un... Yo creo que, como tú dijiste, güey, tiene un chingo de presión. Tanta presión que no se divierte jugando con la selección. Tiene más pendiente de lo que van a decir si falla o a lo que meta gol. O sea, se preocupa demasiado por... Me trajeron para que meta goles. Sí, o sea, no, no... Obviamente se abrieron las jugadas, ¿no? Cuando hubo oportunidades por el tipo de movimiento que él tiene y toda la onda. Pero tú puedes ver, cabrón, que no tiene ese pinche instinto goleador como lo tienen otros cabrones. O sea, aparte se le nota cómo le ha afectado estar fuera tanto en shit. Porque también en Woods la ves, no sé. Uy, a ver cómo le ahora que ya no está el... Su pistolero, el Traoré, sí, viste, se fue a Barcelona. Ah, ese cabrón no hacía nada, cabrón. Yo no sé cómo chingó lo agarro a Barcelona, la neta. Ese güey está como el pinche Tecatito, cabrón. Llega y llega y nomás no... No mete gol, güey, pinche. Hace todo bien y al final la caga. ¿Y cómo que se puede? ¿Cómo que se fue al Barcelona, cabrón? ¿Cómo puede ser posible y no llevarse a Raúl Jiménez? A mí, pues, le salió más barato, ¿no? De seguro. Lo prestaron, se me hace. ¿Ah? Creo que lo prestaron. Es que, la neta, ese güey no... Como que muchas veces se trata de no darle el balón al Jiménez cuando puede. Ese güey también se aboraza, como que quiere meter gol. Ya, porque ha habido ocasiones donde se la pudo haber pasado al Jiménez y toda la onda. Y ayer, y ayer Jiménez... Ah, no, ¿cuándo fue? El antier, ¿no? Ah, el pinche Jiménez se aborazó también, ¿eh? Sí, se le sacó. Varias veces, ¿eh? Salió chida la jugada esa que hizo los recortes, pero... Sí, pero oye, se le hubieras puesto al pinche Vega, cabrón. Te hubieras... Hubiera sido un pinche héroe. Porque si hubiera... Si se lo hubiera puesto a Vega, hubiera sido el tipo de jugador que es en los Wolves. Cuando le cae el balón y tiene para una para gol, ¡boom! Pero si tiene para dársela a alguien, se la da, cabrón. Y aquí es lo que le faltó. Ese es lo que te digo, cabrón. Estos jugadores mejor que se queden en Europa, la neta. Que hagan su pinche carrera allá y pongan el nombre de México en alto. En vez de que... De que... Vayan... Se partan su madre. Se ganan una posición o la confianza del técnico. Y luego vienen a jugar a México. Y los acaban con la pinche moral. Y luego salen lesionados como el pinche Chucky. Dos veces, cabrón. Lesionado. Con Jamaica y ahora con Panamá. ¿Tú qué? No mames, cabrón. Su pinche carrera se le puede ir. ¿Qué le va a decir? Ya la había pasado antes, eh. Sí, ya. O sea... ¿Qué le van a decir en Italia, no? ¡No mames! Ya, deja esa pinche que pillo. ¡No mamón! Pinche equipo chafa. O sea, ¿para qué vas a venir a jugar a la selección? ¿Para qué, cabrón? O sea, pinche... Pinches chilaquiles que se está aventando el Tata como el Osorio. No, cabrón. Ya... Mira, si tú dejas a los jugadores que armen su propio equipo, yo creo que juegan mejor, en la neta. No, pinche Tata, no. Simplemente, ay, güey. Y ahí va el pinche Raúl Jiménez, dale un abrazo como... Hija... Estás viendo, cabrón. I don't fucking get it, dude, la neta. Es igual con el Osorio, lo apoyaban un chingo al güey. Pero es lo que no entiendo, cabrón. O sea... Es que no miran más allá de lo que nosotros miramos. O qué chingados, güey. ¿Cuál será el pinche problema? O sea... El pedo es de que no sé, como dices, aunque no fueran al Mundial, no sé qué tanto esperaría que cambiara. De cómo hacen las cosas. Porque es como hemos hablado de la gente, se lo olvida después. Yeah, pero el pedo es de que tenemos que estar en esa posición para poder cambiar algo. Y si no se cambia nada, si no se cambia nada, who knows, dude, tal vez. Pero el pedo es de que nunca vamos a saber si se va a poder cambiar o no. Si no estamos en esa posición. Y si estamos calificando de esta manera y llegando al pinche Mundial siempre. ¡Ay, ahora sí vamos a llegar al quinto partido! Y siempre batallando con pinches equipillos acá. No mames, cabrón. Nunca va a haber un cambio. Siempre va a ser la misma mamada. Vamos a morir con la misma pendejada. Nuestros niños van a crecer mirando a la selección haciendo las mismas pendejadas. Porque el sistema sigue siendo el mismo. Todo esto, cómo se batalla o cómo juegan se olvida ya que empieza el Mundial. Porque ya se ilusiona la gente porque abren jugando bien o ganan. ¿You know what I mean? No, es como un primo mío, güey, salió en la tele porque él fue al Mundial. Ajá. Después de que el Osorio, que fue, ganaron Alemania. Después de la Corea se me hace. Yeah. Le tocó que lo entrevistaron y estaba, no, que dejen a Osorio y la chingada. You know, es like, ay, güey, qué rápido se voltea la gente. Ay, güey. ¿Por qué cuando le ganó a Alemania? No, a Corea. Oh, con Corea. Oh, yeah. Y ya era el segundo. Como, oh, no, sí. Tenía un plan este, güey. Pero, yeah, güey, pero ese es el pedo. O sea, la gente gana o México, ¿no? Todos modos, tú puedes ver si gana bien o no. Es que, ¿qué chingado? Nomás van a humillarlos, la neta. Creo que es otra cosa que estaba pensando yo. Like, no decís el tata o quién, right. Like, este, yo me acuerdo desde niño, right, like, jugaban bien chingón, right, y no ganaban. Como que la gente se queda más contenta que jueguen bien y pierdan que si ganan jugando mal, ¿no? Y se me hace como, wow. Yo entiendo eso, pero el objetivo es ganar, pero todavía no vas a estar, quieres que ganen y que jueguen bien. O también con lo de los entrenadores, right. Siempre es lo mismo, right. Este, empiezan a lo mejor ganando cuando llegue el nuevo. Luego cae una racha que les va mal. No, afuera, ya, no, puede ser esto que estemos empatando con Honduras o whatever, right. Y luego traen otro, y luego la gente se queja de que, hey, ¿por qué no dejan un entrenador que haga un proceso, you know, like, como otros países, no van al mundial y dejan al entrenador y para los, you know what I mean, like that. So la gente siempre se va a quejar que si es como, si es el entrenador o que si como juegan, you know, like, por eso es que te digo, no espero que mucho cambie porque, like, ¿qué? No, pero no, no puedes, pero es lo que te digo, o sea, no, no esperas mucho cambio porque estamos en la misma, o sea, siempre llegamos, porque no hemos estado en esa posición, es lo que te digo. O sea que nosotros no vivimos el del 90, right, cuando México no fue al mundial, right. No, 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 no estuvimos en esa posición ni nada y ya después para el 94 se armó un pinche equipo más o menos, ¿no? O sea, llegaron a cargo preparados porque había unos jugadores. Ponían huevos. ¿Ah? Que aparte que esos, voy a decir, le ponían huevos. Sí, no, pues la cosa, pero, pero la cosa es de que si México no va al mundial, cabrón, van a tumbar cabezas, van a perder un chingo de feria y eso ahí es donde les duele, ahí es donde van a tener que hacer algo, cabrón. Y, y mientras estén ganando dinero yendo al mundial o lo que sea, les vale madre, les vale madre. Ellos nomás quieren ir al mundial. Tengan una pinche, obviamente, si llegan a, a cuartos de final o lo que sea, o sea, es un pinche, es un bonus para ellos. Pero simplemente al estar al mundial y tener tres juegos, esos cabrón nomás quieren tres juegos y es todo. Estoy hablando de la federación, ¿eh? Y con eso ya sacan su pinche feria. Ahora, si llegan a ganar y a calificar la siguiente ronda, dicen, oh, fuck yeah, vamos a sacar más feria. Pero el pedo es de que tomo su pinche, sus pinches ganancias ya, ya estuvieron. Y si se las llegas a quitar, cabrón, van a tener que hacer una movida de las que nunca han hecho y algo va a cambiar. Tiene que cambiar. Porque de otra manera, ¿tú crees que van a poder, van a tratar de, de seguir el mismo camino donde los va a llevar a perder un chingo de feria? Fuck no, dude, van a hacer algo, un cambio drástico, cabrón. Y ahí es donde tal vez cambia algo en la selección mexicana. De otra manera, vamos a estar en las pendejadas. Y una cosa así te digo, yo prefiero, mirando cómo juega la selección y toda la onda, yo creo que tener jugadores en Europa es más una distracción para tener un buen juego de fútbol con la selección a que no tuvieran. O sea que, es mejor, yo creo que, si nomás estuvieran todos los jugadores en México, yo creo que saldrían mejores jugadores y se tendría un juego más, más planeado y más química. Porque eso de traer a los jugadores de, no, pues es que andan en Europa y toda la onda, yeah, está chingón y toda la onda, ¿no? Pero no mames, no nomás porque están en Europa, ya los tienes que traer, güey, pinche, el morro este, ¿cómo se llama? El Lainez, ¿no? ¿Qué chingados hace ahí, güey? O sea, tantos pinches morros que están jugando, güey, en México. ¿Tú crees que no hay un cabrón en México que ha estado jugando casi todos los partidos que lo pueda reemplazar a él? O sea, no mames, pinche Herrera, ¿qué chingados hace Herrera ahí, güey? Ni siquiera juega, nomás porque entrena con el pinche Atlético. ¿Eso qué? Todos los entrenadores tienen a sus favoritos y ese es el del Tata, ese es el de Herrera. Pero eso es lo que te estoy diciendo, güey, o sea, ¿de qué te sirve que tengas favoritos si ni siquiera juega, güey? O sea, no está a nivel. Y ahí es donde, ahí es donde está el pinche, ahí está el pinche debate de saquen al pinche Tata, o sea, este güey no está poniendo a los jugadores que tiene que poner. Esas mamadas de, yo creo que no son sus favoritos, simplemente son los cabrones que son la cara de las ganancias, güey, para los promotores. ¿Tú crees que los promotores, las pinches compañías de Coca-Cola o no sé quién protocina a la selección mexicana, ¿no? Pero tú crees que ellos no les dicen, hey, pues es que queremos estos cabrones, son los europeos, ¿no? Son los que llaman la atención. Si no traen a los europeos, ¿tú crees que la gente miraría como, les llama mala atención porque dicen, les da esa ilusión de que, ah, es que vienen de Europa, juegan para estos pinches equipos, ¿no? Les da esa pinche ilusión. Sí, porque si no los trajeran, eso fuera, eso fuera la queja. ¿Cómo no van a traer si aquellos juegan allá? Yeah, pero ahora ya los trajeron y mira lo que está pasando, o sea, que ya es hora de que les den los... Es lo mismo cuando no ganan, que no los traen, esa es la excusa, oh, pues no vinieron los europeos. No, pero ahora, lo que yo, no, I get it, pero ahora ya vinieron, güey, y miran la posición que estamos, o sea, que esa pinche queja de que, ay, o ese pinche sentimiento de que, ay, una vez que vengan los pinches europeos van a ver, eso ya no existe porque ya vimos lo que traen, o sea, que ya es momento de que, ok, es verdad, Jiménez tiene que venir a huevo, pinche el Chucky si quiere venir, le damos la opción porque acá se lo andan madreando, ¿quién más juega? Pinche guardado a la banca, porque sí juega el guardado, sea como sea, de ahí, ¿quién más? Oh, pinche el Tecatito, el Tecatito a huevo tienen que traerlo porque está jugando en Sevilla, ¿quién más está jugando? ¿Qué otro pinche mexicano que esté jugando? Nomás ellos, güey, es todo. No los traen, no los meten, ¿a quién? Erick Gutiérrez le está jugando bien en, allá en Holanda, ¿y para qué chingados lo trajo? Bueno, ese es otro pinche pedo, oh, sí es cierto, está en pinche en Holanda, pero, no sé güey, la neta, no sé qué pinche pedo con este cabrón, que no lo quería el Arsenal güey, o alguien estaba interesado en él, ¿no? O el Chelsea, creo que andaban fijándose en él, no sé, ese güey aguantó, porque se había lastimado y no lo metían y, pero ya se la sacó, ¿no? y después digo, eso es lo, llega el momento que es fuck, man, me voy, mete goles güey, mete goles ese cabrón, mira cabrón, es que la neta es ya, ya no tengo ni, como fuck, ah, va a jugar México, órale, a ver si lo veo, a ver si llego, antes no mames güey, era una pinche, planeabas de que uff, estabas esperando el partido, ¿no? y que uff, va a jugar México a las 5, uff, que su madre, ahora no mames, el reportero que dijo, yo los veo porque es mi trabajo, no porque me ilusiona verlos, yo creo que asista un chingo de gente, ¿no? y hasta los mismos, a los, a los que hablan en Univision, cuéntame, el pinche ese, el, ¿cómo se llama ese guaboso? el Pablo, yeah, no, Pablo, es que, no, no, es el Bracamonte, es el Bracamonte, es la puta madre, ahí anda mi hija por ahí, casi le daban un balonazo, ese güey, es que la neta, esos cabrones, también están bien hartos, ya de la selección, como ya no te pueden dar, esa pinche ilusión falsa, que te daban, como para vender, hasta ellos mismos, ya están como, cuando se cayó el Chucky, decían, ese güey, no más está haciendo güey, y sale el pinche Chucky, todo lesionado, ya ni le creen nada, al pinche Chucky, le voy a decir su ruca, ay viejo, ya te traen mil madriados, y chingado, ya no vayas, no hombre cabrón, no, fíjate la nuca, y es que es eso güey, like, para qué chingados, like, cabrón, valió la pena, y no todas esas pinches lesiones, yeah, y luego, ay güey, cuántos falló el pinche Jiménez, se ve la diferencia, entre el Chucky y los demás, oh yeah, lo que, mira, se ve la diferencia, el Chucky y el Jiménez, somos únicos, los, el Jiménez se abre bien, y todo el pedo, pero no hay química, entre Jiménez y Chucky, ahí está, ahí es un pinche problemón, ahí yo no sé, cómo chingado, puede solucionar eso, pero, yo insisto, el Tata, tiene que salir a la chingada, cuando juegue con Estados Unidos, van a perder, ese pinche partido no lo ganan, van a jugar en México, lo que sea, Estados Unidos, tiene la pinche, tiene la pinche motivación, que México agarraba antes, cuando jugaba con Estados Unidos, ahora se cambiaron las, ya es diferente, ya, Estados Unidos quiere ganarle, es el pinche equipo ganarle, a México, y México ahorita está caído, cabrón, y, y la neta, yo no sé cómo chingado, le va a ganar México, a Estados Unidos, así, jugando así, cabrón, yo creo que no lo sacan, de todos modos, a quién, a la plata, al Tata, no, pues, cómo güey, si, le tienen que pagar un ferionón, si lo corren también, seis millones, por ahí, sí, y aparte, si lo iban a sacar, ¿cuánto le están pagando, güey, cuánto, cuánto dinero le están pagando, pues, hubieran agarrado al, al Chelis, el Chelis, no manches, cabrón, al Chelis, creo que hasta les paga, él hasta les paga, cabrón, nomás para jugar, para ser entrenador, ese que no vive estresado, güey, no, ese, dice el pinche Chelis, porque andaba fumando bien imputado, y lo dice, el güey, es terco, él se va a morir de su terquedez, como yo me voy a morir de mi, de mi, de un problema por mural, algo así, ay, que ese cabrón, porque es terco, dice, nomás que no quiere cambiar a sus jugadores, o sea, what the fuck, es la neta, y, pero ese güey, mira, cualquier pinche entrenador en México, yo creo que estuviera siendo mejor, jale que ese cabrón, la neta, la neta, él está vendiendo simplemente su historial, es todo, porque jugó con el Barcelona, eso es lo que está vendiendo todo, y en el Barcelona, que decían, la misma mamada, no, de que, bien terco, nomás se quedaba con sus pinches, no, no, no tenía plan B, C, D, nada cabrón, nomás un plan A, y ahí con ese se moría cabrón, o sea que, sí, eso es terco, así son los coaches a veces, sí, pero, pero oye, cuánto le están pagando al pinche Tata, un chingo, si el contrato era de 6 millones, digo, el contrato, si se rompe el contrato, pagan 6 millones, sí, y el contrato, ¿para cuánto es? ¿Nomás es para este mundial? Sí, creo que sí, creo que sí, pero no estoy, no estoy seguro, pero por eso digo, no, si le iban a, si le iban a correr y pagarle, era, hubiera sido ya, darle aunque sea un mes a quien iba a llegar, para, y no, preparar algo, yo no sé, por eso te digo, no, no creo, yo creo que lo van a aguantar, para no pagarle, y fuck it, los va a clasificar anyway, van a decir, el objetivo es llegar, ay wey, es la pinche, pero, ¿cuántos pinches puntos tiene, ah, cuántos puntos tiene México, 21? 22, 22, creo, ay wey, espérame wey, ahorita me está dando, chingue su madre, mi morita estaba jugando con el pinche, el teclado, y está todo pegajoso, ay wey, what the fuck, se están pegando los teclados, se están comiendo dulces ahí, algo dude, mira cabrón, porque mira, la tabla está así, vamos a ver, holy shit dude, no creo que, 21 tiene, 21 tiene, mira wey, watcha cómo está la tabla, so, Canadá tiene 25 puntos, 21, Estados Unidos, y México 21, ¿no? O sea que, Panamá contra quién va wey, contra, deja pongo a ver, oh shit, ¿ah? En el que sigue Panamá le toca contra, ¿contra quién? Honduras, en casa, so, Panamá, yo creo ahí se lleva 3 puntos, ¿3 puntos? Sí, ¿contra quién? Contra Honduras, oh yeah, 3 puntos, right, so, los lleva 20, México no le gana a Estados Unidos, so, ya va a estar detrás, y después, ¿quién más wey, a ver, quién más, ¿contra quién juega Costa Rica? Contra Canadá, oh shit, Canadá se va a ir para arriba, so, ok, so, después Panamá, ¿contra quién va? Sí, este, contra, Estados Unidos, en Estados Unidos, a ver, oh, aquí están, mira wey, a ver, Panamá, Honduras, marzo 24, marzo 24, México, Estados Unidos, o sea que, ahí, no creo que le gane a México, la neta cabrón, es, ahí son 3 puntos, para Estados Unidos, así como están jugando, mira, pinche revoltijo cabrón, si este pinche equipo, que estás viendo tú, que jugó, piensas que va a jugar, estás muy equivocado, estás muy equivocado, va a ser otro pinche revoltijo, y nada de química wey, este cabrón, tienen que regalar el Playstation, para que juegue, el Ultimate Team, la neta, so, México contra Estados Unidos, hay 3 puntos para, para Estados Unidos, se le va a separar, y si Panamá le gana, le gana pinche, oh shit, Panamá, Estados Unidos, cabrón, en Estados Unidos, en Estados Unidos, debe estar pelada, y después México, Honduras, oh México, Honduras, si no le gana a Honduras, México la tiene a favor, y ahí yo creo que un empate, un empate, si le saca un punto, a Honduras, y después termina Panamá, Canadá, holy shit, Panamá, sí, Panamá la tiene duro, es el pedo, la tiene dura Panamá, pero Panamá es perro wey, Panamá la neta juega bien chingón, la neta tuvo un, esa que, que se, el tiro que le aventó a, hubo un tiro, un disparo, que no sé si viste, que se miró el ángulo bien chingón, el balón le pasó así, al lado izquierdo, así, hubiera agarrado curva cabrón, no mames, pinche golazo, so, México, El Salvador, y después Jamaica, Honduras, ese, el último partido, digo, no, so, Costa Rica, Estados Unidos, cabrón, o sea, Costa Rica va contra Canadá, holy shit, la tiene pesada también, so, el pedo es de que, si Costa Rica gana sus, 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 tres partidos que vienen, fuck, y México perdieron, holy shit, ay wey, yo no sé, no le tengo fe a México, eh, y si le tienen fe a ustedes, pues ya cayeron, cabrón, Panamá, so, los primeros tres van a ir al mundial, y los, el cuarto, se va al repechaje, o sea, que Panamá, ojalá que Panamá vaya al repechaje, porque la neta, esos cabrones se merecen ir al mundial, yo creo que de todos los equipos que, que están ahí, I mean, yeah, estos cuatro son los, los que deberían de ir, porque, más Panamá se merece, más que México, porque está jugando mejor, cabrón, creo que eso van a representar mejor que la selección, contra quien, contra quien, mira, si le llegara, le llegara a tocar Brasil, o algo así, fuck, nos van a acabar, wey, damn it, me pregunto, si así están las otras selecciones también, si tienen problemas de esa manera, de, si, todo el mundo están así, like, si te pones a ver las, reportajes de otros, otras eliminatorias, también así están criticando a sus, a sus selecciones, hey wey, Canadá no ha perdido un partido, no wey, no, fucking wey, y sin el Alfonso Davis, ya estos últimos, no sé, wow, sin su, no solo su mejor jugador de ellos, el mejor jugador de la CONCACAF, sabes que cabrón, mejor que se vaya, mejor que se vaya, este Marcelo Flores, a jugar a Canadá, wey, es lo que dijo el, el entrenador de Canadá, la game, man, él vio que está pasando, el que decida, mejor que se vaya a Canadá, la neta, y va a agarrar un chingo de apoyo, de mexicanos, Canadá también, porque ya ves que la raza, siempre apoya al equipo, donde está el mexicano, yeah, en Canadá, hay chingos mexicanos también, hell yeah dude, damn dude, esto va a estar pinche, va a estar súper interesante, wey, como, como se desenvuelve esto, eh, la neta, pero, espero que, espero que Panamá llegue, la neta, me gustaría ver a Panamá, en el mundial, mira, si Panamá está en el mundial, cada partido de Panamá, lo voy a disfrutar, como si fuera un pinche partido de México, cada partido de Canadá, y de Estados Unidos, lo mismo cabrón, porque están representando este lado, esos pinches equipos, siempre, no sé cabrón, siempre me, a mí me da gusto ver esos pinches equipos, como son los underdogs, ¿no? y estar, nada más sí, ahora, tú estás, estás con el feeling, de que si, Estados Unidos juega, le vas al otro equipo, para que pierda Estados Unidos, a huevo, siempre, 100%, look at you, hater, que wey, le voy a mi equipo, aunque me hagan llorar, todavía, ¿me vas a Estados Unidos, o a México? no, jamás le voy a Estados Unidos, si te pusieran a vender a Estados Unidos, la de México, escupe una, y que digan, pero te tienes que ir a México, cabrón, no puedes vivir en Estados Unidos, ¿cuál prefieres? no cabrón, dices una decisión, es que el pedo es de que, si estás, si estamos en Estados Unidos, fuck it, al principio así estaba, dije fuck, pero la neta cabrón, qué pinche vida hubiéramos tenido en México, la neta, jamás hubiera podido comprar un Playstation yo, aquí en México, en mi vida, hubiera estado haciendo un pinche, un pinche podcast, o, tener la feria para esto, a como, a como se miraba, pues, como andábamos viviendo allá, o sea que, fuck it dude, hay que agradecer que estamos aquí, que la neta, wey, que pinche, y si es mi apoyo, es con la selección, chingues, vas a ir, vas a ir al trabajo, con tu cachicha de Trump, no mames, wey, por, por lo que le vas a la selección, ya le, ya vas, ya le vas a Trump, vas a andar esos en, en la frontera, no, wey, ese, ese es ser agradecido, ese es el pinche pedo, wey, porque mira, si te, si te pusieran en esa posición, y dijera, sabes qué cabrón, ok, entonces, te quieres ir a México, porque este pinche país, vale madre, o qué pedo, pura madre, que te vas, wey, hay que ser honestos, no, pues tú estás diciendo de Trump, wey, dijiste de Trump, por eso, estás diciendo que no, que agradecido con este país, y todo eso, no, por eso es lo que te digo, wey, porque sea como sea, wey, la neta, hubieran estado en pinche miseria, wey, si no hubiera sido por, por estar aquí en Estados Unidos, fuck dude, mira, ¿en dónde hubiéramos estado, güey, si te pones a pensar, tú crees que la, lo que tú tienes aquí en Estados Unidos, hubieras podido tenerlo en, 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 en México, no tengo nada, mira nomás, estoy grabando el pinche friazo, no, traes un buen carro, cabrón, traes un buen carro, tienes una guitarra, tienes, o sea, pues yo no sé tú, pero la posición que yo estaba, allá en México, hell, fucking no, si andar vendiendo churros a los siete años, wey, en las calles, wey, es otro pedo, o sea, no, no sé, tal vez, wey, hay que ser positivos, tal vez hubiera empezado una compañía de churros, who knows, right, pero el pedo es este, wey, estamos aquí, fuck it, dude, it's a pinche pedo, wey, pero, damn, dude, todos, todos, todos los que conozco me dicen de que, oh yeah, fuck that, que pierde Estados Unidos, I don't know, man, yo estaba así antes, pero, yo me puse a pensar, dije, fuck dude, I mean, en realidad, cabrón, fuck dude, deberíamos estar agradecidos de que estamos aquí, wey, porque, sea como sea, wey, fuck, yo me pongo a pensar, wey, eso no tiene que ver con el fútbol, ¿qué cosa? Digo, estás agradecido con el país, no con la selección, no, wey, pero el pedo es de que si, si la selección juega bien, hay que aceptarlo, wey, la pinche selección de Estados Unidos juega bien, yeah, no estoy diciendo, van a, van a perder, y no, sí, ahorita, fuck, sí le ganan, van a perder, pero no estás diciendo, wey, que, quiero que pierdan, quiero, no decir que van a perder, pero es la misma chingadera, wey, ¿quieres que pierdan o que van a perder? ¿Quieres? Quiero que pierdan, creo no, ah, entonces, muy profundamente en tu corazón sabes que van a ganar, no, sí, yo puedo, no me estoy cegando, yo sé, puedo ver qué está pasando, pero que es lo que yo quiero, es no quiero que gane, jamás quiero que gane, me alegré cuando no fueron al mundial, porque fue México, cerró con quién, con Honduras, creo, fuck, y es lo mejor que le pudo haber pasado a Estados Unidos, por eso quiero que le pase eso a México, cabrón, porque fíjate, cómo que empezaron a sacar pinche fruto de los pinches morros, se empezaron a enfocar, ¿saben qué cabrón? Vamos a buscar morros, mira dónde andan los morros, cabrón, sí, sí, no, pero, o sea, ponlo a ver más allá de que quién es y nomás qué está pasando, la historia de ese, esto ya lo vimos antes, güey, y no, no con Estados Unidos, pero con México, la ilusión de los que ganaron el mundial, todos los jóvenes, el Vela que andaba en el arsenal, quién chingados era, este, el Gio en el Barcelona, el fucking, el Moreno, y no lo sé, los jugadores que salieron de ahí, eran la ilusión, como, fuck yeah, pinche, estos güey, yo tenía un amigo que, centroamericano, súper ante México, cuando se trata del fútbol, su papá también, ese señor estaba like, holy shit, ¿sabes qué? La neta, pues, ¿qué dijo? No sé si dijo para el 2014, por si, I don't know, él decía una predicción, dice, para entonces, México va a tener un pinche equipazo, dijo, voy a echar un mundial, a donde van a llegar, ¿sabes? Porque esa era la ilusión de los jóvenes, ¿sabes? Eso es lo que está viviendo Estados Unidos, con todos los güeyes que tienen allá, pero vienen a jugar la selección, y dicen lo mismo, valen verga, y ya muchos jugadores tampoco están jugando allá, y no están jugando en sus equipos, y eso es la esperanza que tienen de estos güeyes, pero, si va a resultar algo, quién sabe. Pues, de que está resultando, está resultando, güey, porque ya le ganaron a México. Sí, le ganaron a México, pero no, en México le metió 5-0 a Estados Unidos, pero, pues, hasta ahí llegó. ¿Estás hablando de cuando metió Gio? Por eso te estoy diciendo, es lo que, la ilusión que ellos tienen ahora, es la que nosotros teníamos entonces. No, no, yeah, pero el pedo es, pero el proceso es diferente, güey, porque ahora el proceso fue de encontrar jugadores, y encontrar pinche plantar la semilla, güey, cuando no fueron al mundial, les dio tiempo para empezar a enfocarse en pinches morros, ¿no? Y la cosa es de que, yeah, ganó México la Copa del Mundo, lo que sea, ¿right? Estaban estos morros, pero el problema siguió siendo el mismo, de que agarraban un entrenador y no tenía un pinche sistema, no tenía un pinche entrenador que se enfocara y lo dejaran ahí por años para que estableciera un tipo de juego, y eso es uno de los problemas que siempre ha habido en México, ¿verdad? Y por eso te digo, si no llegara a ir al mundial pinche México, no les va a quedar de otra más que agarrar un pinche sistema que los lleve para el mundial que viene, que viene siendo aquí en Norteamérica, ¿no? O sea que a huevos se tendrían que poner un entrenador que los pusiera a trabajar desde el principio y llegar con un equipo bien formado, porque de otra manera vamos a estar haciendo estos pinches recortes y recortes y recortes y nunca vamos a estar avanzando, cada vez que estamos llegando al 10 se recorta y empezamos otra vez del 5 y ahí va 6, 7 y luego 8 y luego se recorta, porque este pinche jugador como el piojo yo no sé por qué chingados lo corrían la neta, el piojo hubiera tenido una pinche selección bien perra, porque la neta ¿qué es lo que hace un entrenador cabrón? Vas creando un pinche tipo de juego con jugadores que tenga buena química y mientras vas, van pasando el tiempo, vas encontrando otras piezas y las reemplazas que son mejores a la que estaba y es donde empieza a jugar mejor. Si el vato de la derecha era bueno y te encuentras un cabrón más perro y da mejores pases, pues lo pones y ahora tiene más pinches pases Jiménez, ¿no? Ahora, si encuentras un cabrón más perro que Jiménez, que agarra los mejores pases de aquel cabrón, o sea, o que sea más rápido, o sea, es un pinche, es un juego de ajedrez, güey, que tienes que jugarlo y el Tata no sé qué chingados está jugando, güey. O sea, fuck, dude, a mí, por eso te digo, güey, el juego de Ultimate Team, ahí te enseña más o menos cómo puedes, tienes que alinear tus piezas, porque de otra manera, cabrón, no hay química y es lo que el pinche Tata nomás no, a huevo, es como cuando... Se ve como que tiene miedo. ¿Pero miedo a qué, güey? Ya, económicamente ya está. No, no, sí, pues, sino como es bien terco con ciertos jugadores que, güey, ya mames, ya está viejo, es muy lento, like, pone al chiquillo, ¿no? Le hace que no haya jugado antes, you know? Como que, oh, no, este güey es el de experiencia, no quiero que se vaya a jugar, I don't know, como que así piénsale, güey. Yeah, no sé, pero, o sea, como sea, eso de porque Jiménez fue a darle un abrazo, ahí la neta, Jiménez, ahí, I don't know, ya no voy a ordenar tu camisa, güey, no mames. I mean, what the fuck, dude, ¿qué chingos vas a ir a darle un abrazo? Tú haces tu pinche trabajo, güey, y ya. Es como dar un mensaje de que, ah, aquí lo apoyamos, don, don profe, no mames. No sé, pero anyways, Jiménez, lo que es el Chucky, yo les recomiendo que se queden mejor allá porque allá van a marcar su pinche, su historia y aquí en la selección simplemente los van a marcar como que, ah, nomás acá no podían, así como Hugo Sánchez. Y vale, y te van a quemar. Fíjate, todas las estrellas en México están todas bien quemadas, cabrón. Todos los que jugaron en Europa y marcaron y dejaron historia representando el fútbol mexicano son una mierda quienes están en México, ¿no? Porque los tratan pa' la chingada. A Hugo, ma, sácate de aquí, cabrón, tú, pinche arrogante. ¿O qué dice ese güey? Se cree bien chingón, es que los iba a llevar al mundial, ja, 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 y que van a sacar campeones. Fuck, dude. No lo dejaron trabajar al Hugo, de verdad lo sacaron. Ese güey tenía una idea que pudo haber funcionado. Si la idea era de crear un pinche tipo de juego y estarlo trabajando y llevarlo al mundial y ponerlo a flote. Y luego después, si salían eliminados o lo que sea, quedarse con ese sistema y al siguiente mundial iban a llegar más potentes, ¿no? Con los pinches jugadores que iba a estar metiendo. Pero nomás simplemente no lo quisieron tener ahí porque... No, desde que lo pusieron ya estaban pensando en sacar. Yeah, nomás lo querían cagar. Era toda la onda. Nomás querían como que... Ah, sí, ¿te crees muy chingón? Pues órale, a ver, a ver, a ver, ándale, ándale. Nomás para que... Todos se acuerdan de que no pasaron a los... Se acuerdan de ese partido nomás. Pero Pichu jugaba bien. Fueron a la Copa América. La Copa América. Sí, metieron seis a Paraguay, remember. Yeah, pero... Había ido a tu casa, se me va a saberlo. Yeah, pero ¿cuál es el problema ahí? Es que es mexicano, güey, por eso. Y mira, ¿qué es lo que es el problema del chicharito? ¿Cómo lo va? Oh, el chicharito, ¿no? Y que metan al chicharito. Antes, ¿no? Que metía goles aquí y allá y era un héroe. Y de repente ya, pum, ahora es una mierda el chicharito. Y luego hablan del chicharito, la poca fe que los mexicanos tenemos a la selección. Los jugadores, cuando... Creo que fue su primer gol el chicharito, no sé, contra Francia. Yeah. En el 2010, cuando se saca al portero. ¡No la falles! Sí, güey, pinche el bermuda. ¡No la falles, chicharito! Yeah. De acuerdo. No tiene portero, güey. ¿Qué tal? Nomás un toquecito. No la falles, chicharito. No la falles. Neta, cabrón. Neta, sí que no tiene nada de fe. Holy fuck. Chichicharito es un perro, güey. Y ahorita está bien motivado porque quiere callar bocas nomás. Fíjate, encontró un tipo de motivación. Y la está poniendo... La está poniendo en forma ahorita. En Twitch. Está metiendo goles, güey. ¿Está bien qué? Que está en Twitch. Que anda jugando streaming. Ah, no mames, anda jugando. Ese, güey. Pero está metiendo goles, ves. Yo ahorita, la neta, yo al chicharito lo tuviera en la pinche banca. Y si... No sé, me siento así como que si jugaran tres y luego... Porque este, mira. Jiménez recupera balones. ¿Ok? Y Jiménez es fuerte. So, Jiménez da buenos pases. Yo creo, cabrón, que si... Si jugara en una línea de tres el pinche Tata y con Jiménez atrás del chícharo, sería un pinche equipazo, la neta. O sea, porque quiere jugar... ¿Qué juega? ¿4-3-3? Sí, juega así, güey. Bueno, es lo que te digo, mira. Creo que así juega. O sea que... Si pondrías a Jiménez un poquito atrás de chicharito, ¿verdad? Entre la media y el delantero. Y ese güey se quedara en ese pinche... En esa posición. Recupera balones. Le ayudaría a la media. Daría buenos pases. Y en el ataque también, güey. O sea que... Yo creo que sería una buena pinche opción tenerlo así, ¿eh? Y... Pero el Tata yo no sé qué chingar. Ay, güey, la neta. Estoy esperando el pinche partido de Estados Unidos nomás para ver qué pedo. Pero la neta, yo creo que ahí van a llegar más motivados los cabrones que México. Y luego el Chucky va a estar lesionado. Yo creo que al Chucky le van a decir, ¿sabes qué? Ya no queremos que vayas a la selección. Y obviamente el Chucky va a querer ir. Porque ya ves, quiere representar, ¿no? Pero... Está llorando como cuando no lo deja salir su mamá. Dice que iba llorando, ¿no? En la camilla, ¿no? Holy shit, dude. No, cabrón. Su esposa cada vez que regresa... Ahora, ¿qué te pasó, hijo? Como, fuck. Primero andaba con la pinche nuca. Ahora con el hombro. ¿Qué otra chingadera traía? Primero a la nuca, ¿no? Y luego a la cabeza. También, ¿te acuerdas? So, tres veces. Oh, shit. No, pero esa era la misma. ¿Era la misma? La de cuando se abrió y que... Creo que... Y ahora con el pinche hombro. Pero antes le había... Ya se había lastimado, güey. Como... ¿En qué equipo? ¿En qué partida? En México, no me acuerdo. Pero como hace uno o dos años. Creo que sí se había lastimado antes. Es que la neta no... Es muy brusco el pinche fútbol a este lado, cabrón. Tienes que también... Es que se calienta el chucky y quiere aventársele como si fuera... Como si fuera gente grande, ¿no? Y pues no puedes, la neta. I mean... Sales lesionado y ahí está la pinche prueba, ¿no? Pero anyways... All right, dude, ya no estamos que ir a la shit. Pero hay cabrones ahí se suscriben. Estamos en todos pinches lados. Instagram, pinche... En YouTube y... iTunes, fucking Spotify. Todas esas mamadas. All right. Vámonos a la shit. Big mustache talk. Yep. Muy bien. Gracias.